Bien, os presento a Fran Gallego, Ronaldo para los amigos, un colega, es profesor en la Universidad de Alicante, voy a leer la chuleta, en las áreas de matemáticas, razonamiento automático y videojuegos. Y imparte docencia en los grados de Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia. Seguimos, eh. Fundador y director técnico de Byte Realms, que es la marca registrada de desarrollo de videojuegos en la Universidad de Alicante. Miembro de la escena, profesor RetroMan en YouTube, responsable del concurso CPC RetroDev, que se hace todos los años en la Universidad de Alicante, por el mes de octubre-noviembre. Y, bueno, yo he encantado de que por fin haya podido venir aquí a la Universidad Politécnica. Llevaba dos años diciéndome que primero se casaba, luego estaba con la tesis... Era todo mentira. Yo esperaba que este año me dijera, es que voy a tener un hijo, pero bueno... Ha estado, ha estado... Hemos tenido la suerte, pero en todo caso sería una buena noticia porque, además de que yo quiero ser como tú, Ronaldo, queremos un hijo tuyo también. Así que, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Hombre, me hubiera gustado venir antes, pero las excusas estaban ahí para utilizarlas. Lo que pasa es que ya se me han acabado. Ya no sé la próxima vez que te voy a decir cuando no tenga que venir. Bueno, muchas gracias. Lo que he traído hoy es un poco, digamos, técnico-jarcoreta, por decirlo de alguna manera. No sé, muy bien, antes de empezar, los que estáis aquí, ¿cuántos, por hacerme una idea, cuántos sabéis programar? Esos de ahí saben programar. Vale. Es una charla en la que lo que voy a tratar de hacer es enseñar de forma directa cómo hacer un videojuego, ¿vale? Y voy a tratar de ser muy rápido, con lo cual es posible que os perdáis detalles, ¿vale? No os preocupéis si os perdéis detalles por en medio porque la intención no es que salgáis de aquí sabiendo hacer todo lo que yo voy a mostrar, sino que la intención es un poco que cojáis una idea de lo que CPC Telera, que es el motor de videojuegos que llevamos un año y medio haciendo, puede hacer. Y luego ya después, si os parece interesante lo que CPC Telera puede hacer, para poder hacer lo que yo os cuente aquí, ya os tendríais que poner por vuestra cuenta y ir aprendiendo poquito a poquito cómo funciona. Bueno, CPC Telera es un motor que, como digo, tiene un año y medio, sirve para hacer juegos para Amsterdam CPC y lo principal que aporta es automatizar un montón de tareas, es decir, agrupa un montón de software que antes estaba disperso y con esto ahora uno puede instalárselo todo de golpe y empezar a programar, que es lo que hace falta si uno quiere hacer un juego. Es decir, si quieres hacer un juego necesitas, pues alguien que haga gráficos, alguien que programe, pero necesitas tener algo con lo que no tengas que pasarte como una semana o dos viendo a ver, pues si cojo este compilador o esta herramienta o este no sé qué. La idea es que está ya todo agrupado y que, como veréis ahora, una vez está instalado, lo usamos de forma directa con tres o cuatro comandos que se aprenden enseguida. No voy a explicar el proceso de instalación, lo tenéis en la web, pero me voy a ir centrando directo en cómo hacer. Y de hecho, para empezar con CPC Telera, como veis aquí, lo primero es crear un nuevo proyecto que es con el comando MkProject, vale, esto se va uno al terminal y directamente quiero un nuevo proyecto, pues creo el proyecto Retropolis, vale, le digo que quiero el proyecto, él me lo crea y me crea una carpetita, vale, Retropolis, que la vais a ver aquí, la abro con el Nautilus para que se vea. Retropolis, aquí tenéis la carpetita, un archivo de configuración del proyecto, bueno, una carpeta con la configuración, carpeta con el código fuente para programar y el makefile que nos permite crear el proyecto. Bien, antes de ver nada, ya dentro de la carpeta, lo siguiente que podemos hacer desde haber creado el proyecto, después de haber creado el proyecto, solo con entrar a la carpeta y escribir make, automáticamente el proyecto ya nos crea un hola mundo, que ya está todo preconfigurado y listo para empezar a trabajar, tenemos el comando make clean para cuando las cosas se han ensuciado un poquito, limpiarlo otra vez y empezar de cero y tenemos otro comando que tenéis aquí abajo que es cpct-win-ape que si no tenemos el emulador de Amstrad instalado en el ordenador, nos pregunta, nos lo baja, nos lo instala automáticamente y después desde ahí lo lanza. Vale, así que vamos aquí, pongo make, ya se ha creado el proyecto, ya hay aquí un fichero .dsk y un fichero CDT, de cinta y de disco que se han creado solitos y ahora solo tengo que decirle, lánzame con el WinAid Retropolis DSK y el solito lanza el emulador y auto ejecuta el juego, bueno, en este caso es un hola mundo, que se acaba de crear. De modo que todas las herramientas como veis ya están listas, no ha habido que hacer nada, solo decirle créame un proyecto, compílame el proyecto, ejecútame el proyecto. Ya está, le damos los comandos y tenemos listo para empezar a programar. Así es que lo siguiente que tenemos es en nuestra carpetita, que la voy a abrir otra vez. Vale, veréis que cuando hemos compilado nos ha generado los dos ficheros de SK y CDT y una carpeta OBJ. Todos los ficheros intermedios que se generan cuando uno compila un proyecto están ahí, de modo que no molestan. Y en la carpeta de código fuente tenemos nuestro main.c, con el que ya podemos empezar a programar. Así que abrimos el main.c con un editor cualquiera. Yo, por ejemplo, aquí tengo Sublime. Bueno, aquí como veis esto es lo que ha generado ese hola mundo, ¿vale? Ya tenemos nuestro main para empezar a programar. Esto lo que hace es borrar la pantalla. Esto de aquí lo que hace es poner en una posición de la pantalla la cadena hola mundo. Bien, con esto ya es tan sencillo como sentarse y decir, manos a la obra, empezamos a programar. Así es que vamos con lo siguiente, que es empezar a programar. Y si queremos hacer un juego, primero necesitamos un protagonista. Para tener un protagonista necesitamos tener nuestros gráficos hechos. Obviamente yo aquí voy a enseñaros cómo se programa. Los gráficos me los he traído ya hechos de casa. ¿Vale? No son estos que he cogido yo. O podéis haceros los vuestros propios. Y lo que necesitamos con los gráficos es una forma de convertirlos para poder utilizarlos directamente en nuestro proyecto. Este gráfico que veis arriba de un pequeño protagonista que tiene una capa, ¿vale? Es un PNG. Entonces yo tengo mis gráficos en otra carpetita, de estas tantas que tenía yo aquí abiertas para confundirme. Aquí veréis que tengo el archivo original de donde ha salido ese protagonista, que es este de aquí. Aquí veis que tengo un montón de gráficos del protagonista volando, haciendo cosas. Pues yo de ahí he escogido un pequeño subconjunto, que es este de aquí. Y lo que he hecho es colocarlo, de forma que cada uno de esos sprites que veis ahí, que ahí hay 18 sprites, ocupa exactamente lo mismo. 16 píxeles de ancho por 27 de alto. Y ahora yo le puedo decir a CPC Telera, oye, este fichero PNG contiene sprites de 16 por 27. Y me lo vas a convertir en código C, para que yo lo pueda utilizar directamente en mi programa. Así que, eso de ahí se hace como veis aquí. Esto de aquí es el fichero de configuración Image Conversion, ¿vale? Que es un fichero de Makefile. Aquí ponemos la paleta con los 16 colores que vamos a utilizar, que es lo que le hace falta para poder convertir el sprite, saber qué colores elegimos. Aquí tenéis, por ejemplo, esta parte de aquí son los 27 colores que tiene el CPC. Y al lado tenéis los 16 que hemos elegido para este ejemplo. Esos 16 están numerados, ¿vale? Esto va de 0 a 27. Entonces yo elijo los 16 que quiero y pongo sus numeritos aquí, ¿vale? Donde dice paleta. Y a continuación aquí le digo, el sprite que está en la carpeta assets.hero.png lo quiero convertir para gráficos de modo 0, de Amstrad. Modo 0, 160 píxeles por 200, 16 colores. Le voy a poner a lo que salga de ahí el prefijo G, ¿vale? Pues le puedo poner el prefijo que quiera. Los nombres que le va a poner a los sprites empezarán por G. 16,27 es el tamaño que ocupa cada uno de estos sprites. Esta es la paleta que voy a utilizar. Aquí en medio hay un parámetro que me podría servir para poner máscara y generar tiles que todavía no voy a usar. Lo usaré después. Esto es donde quiero que genere los ficheros de salida, ¿vale? En la carpeta de código fuente. Y este último parámetro sirve para que esta paleta que yo he puesto aquí, con estos numeritos, se llaman numeritos firmware. Necesito que me los convierta a numeritos hardware, que son lo que yo voy a utilizar para establecer la paleta en el CPC. Pues él le digo, oye, sácame la paleta y eso lo que va a hacer es sacarla en numeritos hardware para que yo lo utilice. Bueno, pues esto es lo que tengo que poner yo ahora. Así que me vengo aquí y abro el fichero de configuración Image Conversion. Este es el ficherito. Aquí veréis que el ejemplo está puesto, pero no son los mismos colores. Vale, 0, 1, 3, 6, 9, 0, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 15, 16, 18, y 20, 24, 25 y 26. Vale, ya tengo mis colores puestos. A continuación aquí abajo lo que decía. Si tengo, ah, por cierto, no tengo carpeta Assets, tengo que copiarme mis Assets que tengo en otro sitio a mi proyecto, ¿vale? Estábamos aquí, aquí está giro.png, tengo unos cuantos Assets más. Todo esto son cositas que voy a utilizar para el juego. Vale, pues todo esto lo copio y me lo voy a poner en mi proyecto. Esta no es la carpeta, es esta. Vale, me voy a crear una carpetita Assets. Ahí ya tengo mi Assets giro.png, que es el que le estoy dando ahora. Assets giro.png, modo 0, voy a poner una G aquí como prefijo para los nombres, 16 de ancho, 27 de alto, la paleta que ya está puesta, de momento no quiero máscara, esto lo dejo en blanco, que salga el código fuente y hardware paleta. Vale, yo pongo eso y ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo pongo todo eso, lo que estoy haciendo es que a partir de ahora, cada vez que yo en mi proyecto ponga Make, que es lo que me sirve para volver a recompilar todo el proyecto, se va a autoconvertir el PNG a código C. ¿Esto qué significa? Significa que ya tengo automatizada la cadena de trabajo. Si ahora el grafista dice, uy, no me gusta como ha quedado los Spylogs, lo voy a retocar. Se va y retoca el PNG, en el momento en que retoque el PNG, la próxima vez que yo ponga Make, se vuelve a autoconvertir y tendré los gráficos automáticamente en mi juego. Con lo cual, es más, también puedo utilizarlo para dárselo a un grafista y decir, mira, ya te he dejado un entorno preparado, toma, cada vez que cambies los gráficos pones Make y miras el juego. De modo que el grafista puede estar viendo los resultados de lo que hace sin necesidad de tener al programador al lado. Bien, esto, como veis, funciona de la siguiente manera. Habéis visto que en mi carpeta de código fuente tenía un fichero main.c, que es el que se ha creado por defecto. Yo ahora tengo un PNG en assets y le he dicho que lo convierta. Cada vez que ponga Make me va a generar estos dos, hero.h, hero.c. Esos ficheros contendrán algo parecido a esto que veis aquí. En el punto C, que es este de aquí, está la traducción en números en hexadecimal de los valores de los píxeles para cada uno de los sprites. Veréis que les ha puesto el prefijo G, como le he dicho que pusiera. Aquí el nombre, hero, que viene del fichero. Y 0, 0, porque como son 16 sprites, los va numerando. Todos son, como veis, 16 por 27 píxeles, que lo pone aquí arriba, lo que equivale en modo 0 a 8 por 27 bytes. Y él ya solo me lo ha convertido. El fichero hero.h que tengo aquí es el que me va a servir a mí para que esto, que ya se va a compilar solo en mi proyecto, yo pueda utilizarlo en otro fichero. Solo tengo que poner include y utilizar aquí las constantes con el tamaño en ancho y en alto de cada uno de los sprites y los nombres de los sprites. Con eso, lo voy a hacer para que lo veáis. Yo pongo make. Y ya veis que aquí, cuando he puesto make, ha salido esto nuevo. Esto de aquí, que es justo la conversión del fichero assets hero.png a dos ficheros, assets hero.c y hero.h, y luego los mueve a la carpeta de código fuente. Todo eso lo hace él solito. Y ahora, en mi carpeta de código fuente, ya tengo tres ficheros. Hero.c, hero.h, main.c. Bien, ahora necesito utilizar los sprites que he creado, que eso es a lo que íbamos desde un principio. Todo esto, mucho rollo, pero lo que quiero es pintar a mi protagonista en pantalla. ¿Vale? Entonces, para pintar al protagonista en pantalla, tengo que hacer varias cosas. Lo primero es, mi Amstrad CPC, necesito darle unas órdenes al principio del programa para configurarlo. Las órdenes, que las veis en este lado izquierdo de aquí, primero, una cosa que se llama el firmware, que es como un programa que se está ejecutando todo el rato en los Amstrad CPC de fondo, yo lo deshabilito. Porque cuando voy a programar juegos, eso que está haciendo el CPC, aparte de que me quita ciclos, no lo voy a utilizar, me molesta. Así que siempre lo deshabilito. Lo siguiente que hago es poner el bodo de pantalla a cero, poner el color del borde de la pantalla en negro y establecer la paleta. Como veis aquí, yo le digo que establezca la paleta con un identificador gpalete. Este identificador es un array que él me ha generado a partir de la paleta que había en el makefile. Así que solo tendré que utilizarlo. Pongo esas cosas y esto me inicializa el CPC. A continuación, solo tengo que posicionar a mi personaje en un sitio y dibujarlo. Así que vamos a hacer exactamente eso. Me voy al código. Me creo una función inicializar. Antes de nada, voy a incluir Hero.h para poder utilizar todo lo que he convertido. Así que inicializo. Deshabilito el firmware. Pongo el modo de vídeo a cero. Pongo los colores de la paleta. Pongo el color de fondo. Y necesitaré también, para esto que veíais aquí, que es posicionar a mi protagonista. Veréis que yo ya tengo una variable prota, una variable x, y, sprite. Esto de aquí, necesitaré crearme una estructura. Donde voy a tener los datos del protagonista. Necesito dos variables para su posición x a y. Las variables veréis que son de tipo u8. Esto es un tipo de CPC telera que son 8 bits. Con lo cual, contengo aquí valores sin signo de 0 a 255. A continuación, necesito un puntero para el sprite, que va a tener el protagonista. Esto de aquí es la estructura. Me creo una variable. Ya tengo una variable global. Por cierto, antes de continuar, decir que el código que voy a generar no es ni óptimo, ni bonito, ni nada de nada. Es solo de ejemplo. Así que, si alguien se rasga las vestiduras porque hago barbaridades, que se las rasgue fuera. Aquí estamos para ver cómo funciona. Luego, después, programar bonito, ya se lleva más rato. Bien, lo voy a poner en la posición x20. Y en la y, lo voy a poner más abajo porque me parece bien. El sprite del protagonista. Supuestamente tengo 16 sprites. ¿Vale? Que son, con el prefijo g, hero, 0, 0, el 1, 1. ¿Vale? Y ahora tengo que dibujarlo. Esta función dibujar prota no existe. La voy a crear. Y aquí es donde está la magia para dibujar al protagonista. Yo ahora tengo que dibujar al protagonista y digo, ¿y cómo lo hago esto en cpctelera? En cpctelera hay una ayuda online. Que la tenéis aquí, que también viene incluida con la librería, con todas las funciones que tiene cpctelera. Entonces, por ejemplo, yo quiero dibujar sprites y aquí hay una categoría sprites. Yo me vengo aquí y hay un montón de funciones que me sirven para hacer cosas con sprites. Entre ellas, esta que tengo aquí, que es dibujar sprites. Pincho aquí y tengo la ayuda de cómo funciona la función dibujar sprites, con la explicación entera, de la pantalla, con todos los detalles que necesite. ¿Vale? Yo como ya la conozco, lo único que necesito es esto de aquí, que es el prototipo de la función, para saber dónde van los parámetros. Pero, siempre está bien tener a mano el cómo funciona la función, para poder trabajar. Primero, le tengo que poner el sprite. ¿Vale? El sprite es el del prota. Prota.sprite. Lo siguiente es puntero a memoria. ¿Esto qué es? La memoria del Amstrad CPC tiene una parte, que es la memoria de vídeo. Nosotros, cuando hacemos dibujar un sprite, lo que estamos haciendo es copiar todos los datos del sprite a una zona de memoria, que luego el barrido de la pantalla va a estar leyendo y va a estar traduciendo en dibujos en pantalla. Entonces, necesitamos decirle en qué parte de esa memoria vamos a copiar. Bueno, para eso tenemos otra función, que nos generará un puntero a esa memoria, porque nosotros, para esto, pues hombre, es más cómodo si le damos coordenadas x y y. Espera un momento. ¿Dónde? Ah, vale. No pasa nada, me lo hubiera dicho el compilador, pero gracias. Bien, esto que pongo aquí, significa lo siguiente. Le estoy diciendo, oye, dame un puntero a la memoria de vídeo, ¿vale? Teniendo en cuenta que la memoria de vídeo empieza aquí, ¿vale? Donde empieza la memoria de vídeo, por defecto, ¿vale? Luego la memoria de vídeo en el Amstrad CPC se puede cambiar de sitio para hacer scrolls y otras cosas, pero bueno, aquí, donde empieza por defecto, de ahí posición x e y del prota. Eso me va a devolver el puntero a la memoria de vídeo, que es lo que necesita la función esta para dibujarlo exactamente en la posición x y. Y a continuación, el ancho y el alto del sprite, que si veis, se me han generado aquí dos constantes muy divertidas, ¿vale? Que las utilizo para poner el ancho y el alto. ¿Vale? Ya está. Con eso es dibujar el prota. Posicionar un puntero en la posición x y de la memoria y decirle, dibújame ahí el sprite prota.sprite. Aquí ya tengo puesto dibujar prota, solo tengo que cambiar esta función main para decirle que lo único que haga es llamar a inicializar. Y si todo ha ido bien, que eso no pasa siempre, sobre todo los que programéis sabréis perfectamente que eso no pasa siempre, yo pongo make, de momento compila, y le pongo cpctwinate para ejecutar el emulador y veremos si lo que hemos hecho sirve para pintar un sprite en pantalla o no. A lo mejor revienta todo. O se convierte el cpc en un Atari. Entonces alguien me echa de aquí a patadas. ¿Vale? Ahí tenemos a nuestro protagonista pintado ya. ¿Vale? Hemos convertido los sprites, ya los tenemos, ya podemos ponernos cosas en pantalla, podemos pintarlas donde queramos. Muy bien. Tenemos nuestros colores, lo tenemos todo. ¿Qué más cosas hacemos? Bien. Pues ya que estamos en Retropolis, vamos a añadirle un logo de Retropolis. Tengo un sprite de Retropolis que ocupa toda la pantalla, 160 de ancho por 66 de alto, y luego quiero pintar. Pero en este caso, me he traído este sprite en concreto para ejemplificar una cosa. ¿Vale? Yo primero a mi Image Conversion, este de aquí, le añadiré otra línea para que me autoconvierta automáticamente el sprite, pero si os fijáis, no le voy a poner el tamaño 160 por 66, le voy a poner 80 por 66, que es la mitad. Eso va a hacer que el sprite me lo genere en dos trozos. Y esto lo voy a hacer por una cosa en concreta, y es porque la función de dibujar sprites está optimizada y solo funciona con sprites que sean de menos de 128 píxeles de ancho. Si le metemos más de 128, no funciona. Así que, hacemos dos sprites de 80, y con eso lo tenemos. Así es que, me copio esta línea, tengo un retrópolis png, modo 0, 80 por 66, la paleta ya está puesta, no necesito que me genere la paleta otra vez, ojo, porque si no, me la va a generar dos veces, y entonces tendré dos veces un mismo nombre, y petará. Vale, si lo he puesto bien, con esto se debe de generar, vamos a ello, vale, ya tengo un retrópolis c y un retrópolis punto h, así que ahora, me voy a ir a mi función main, voy a crear una función para dibujar rótulo, vale, mi rótulo, como ya tengo aquí un dibujar sprite, me copio este cachito para dibujar el sprite, y, ah, por supuesto, si no incluyo el punto h, no tengo nada. retrópolis punto h, vale, retrópolis punto h, que lo vamos a abrir aquí, me ha generado gretrópolis cero y gretrópolis uno, vale, así que, voy a pintar gretrópolis cero en una posición de pantalla, pero la posición de pantalla en este caso, si os fijáis, cuando dibujo al protagonista, el protagonista va a ir cambiando cuando lo hagamos moverse, es una posición variable, he utilizado esta función de aquí, esta función de aquí, requiere tiempo de cálculo para a partir de la x y la y calcular la posición, pero yo cuando voy a pintar algo en una posición fija de pantalla, no tengo que estar calculándola, ya sé cuál es, va a ser siempre la misma. Así es que lo que voy a hacer, en vez de eso, es aquí, esto, sustituirlo por una función que es idéntica a esta, pero no es igual. La función, en vez de ser una función, es una macro, ¿vale? Esto de aquí, hace lo mismo, exactamente, que la función, pero lo hace calculándolo en tiempo de compilación, ¿qué significa? Que esto se va a transformar después, cuando pase toda la compilación, en un numerito. no va a llamar a una función y hacer cálculos para la posición, sino que aquí quedará el c028, que es la posición de memoria donde va a acabar dibujando. El primer sprite lo voy a poner en la posición 0, ¿vale? al principio de la memoria de vídeo. ¿Vale? Esto de aquí, me cojo mis constantes de ancho y alto, ancho y alto, ¿vale? Y ahora pongo un segundo sprite del rótulo, el sprite 1, y lo voy a poner a la izquierda. Si sé que mi sprite inicial, que lo veis aquí, ocupa 40 de ancho en bytes, y estaba en la posición 0, 0, pues el segundo lo pongo en la posición 40, 0. y para ser más guay, en vez de ponerle un 40, le pongo aquí el ancho del sprite primero, ¿vale? Posición en X el ancho del sprite primero, que es justo donde termina el primer sprite, en la Y, 0, para que estén los dos al principio de la memoria. Este tiene de ancho y alto gerretrópolis 1, gerretrópolis 1, y con eso ya dibujo un rótulo. Pues voy a poner aquí que se llame a dibujar rótulo, y si no he hecho nada raro, esto, algo raro he hecho, dejarme algún punto y coma o algo extraño por aquí, a poner dos comas, vale, vale, listo, muy bien, ya podemos ver nuestro rótulo en nuestro jueguecito. voy a tratar con amor a este pobre ordenador que va a una velocidad. Ya tenemos el logo de Retrópolis. Bueno, más cositas que necesitamos para nuestro juego. Hasta ahora hemos pintado unos poquitos sprites. lo siguiente que necesitamos es un mapa de juego. Los mapas de juego es muy típico hacerlos en estos ordenadores como mapas de tiles que se llama, o tile maps. ¿Qué consiste un mapa de tiles? Pues los tiles, la traducción al castellano es baldosas. ¿Vale? Básicamente es yo tengo unas cuantas baldosas aquí o tiles y con esto voy pintando sobre una matriz de baldosas. Esto es mi mapa de tiles. Vale, estos tiles de aquí, estos patrones, salen del archivo tiles.png, este que tengo aquí. Y cada uno de ellos tiene un tamaño de 4x4 píxeles. Esta imagen que tenéis aquí tiene 40x33 tiles o lo que es lo mismo 160 de ancho, 132 de alto para ponerlo justo debajo del rótulo. ¿Vale? Tengo 20 tipos de tiles distintos aquí, 5x4. Y con esto es con lo que dibujo eso. Entonces, esto, la herramienta es Tilep. Uno se baja el Tilep tranquilamente. De hecho, yo el Tilep lo tengo por aquí abierto. ¿Vale? Esta herramienta que es el Tilep puedo coger e irme a mi proyecto Retropolis, la carpeta assets. Aquí tengo varios mapas de tiles. El mapa 1, aquí lo tenéis. ¿Vale? Tengo mis tiles y con esto yo puedo dibujar tranquilamente. De hecho, veréis que, por ejemplo, puedo coger un cacho y modificarlo directamente aquí. ¿Vale? Voy a hacer el mapa un poquito modificadito. ¿Vale? Lo guardo. Y ahora la cuestión es, antes he convertido imágenes y lo he hecho de forma automatizada. Pues para los tiles tenemos algo que funciona similar. Y eso es el archivo, por un lado, el image conversion que lo necesitamos para convertir el tiles.png donde están nuestras pequeñas baldosillas. Y por otro lado, convertiremos después el tilemap. Voy a añadir esta línea ¿Vale? Para convertir mis tiles. Entonces tengo assets, tiles.png Los hago de 4x4 píxeles en modo cero con esta paleta y ahora sí que añado aquí una cosa que se llama tileset. ¿Vale? Este parámetro adicional que añado sirve para que cuando esto convierta me genere esto que veis aquí. Esto que estáis viendo aquí es un array con punteros a todos los tiles que es lo que necesito luego para poder seleccionar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Vale? Esto me hace falta para luego después así que se lo añado. Aquí veis que está marcado añadir el tileset. Bien, con esto voy a convertir mi tileset y tengo el otro ficherito que es el que vamos a abrir ahora este de aquí que a partir del mapa me va a convertir de la misma manera que estoy convirtiendo imágenes pero me lo va a convertir en esto que veis aquí que no es más que una matriz con todos los identificadores de tiles puesto ahí 40 por 33 como veis con los numeritos 14, 9, 1, 2 que se refieren a cada uno de las baldositas que tenía yo antes. ¿Vale? Y eso se hace con esta línea que tenéis aquí arriba que es muy parecida a la de antes. Esto que tenéis aquí yo descomento y tengo assets map1tmx lo voy a llamar gmap1 ¿vale? y me va a la carpeta fuentes si todo ha ido bien yo pongo make y ahora tendré en mi carpeta de código fuente más ficheritos ¿vale? tengo un fichero tiles con las baldosas tengo un fichero map1.c y map1.h con el mapa y eso ahora puedo irme a mi main e incluirlo exactamente igual que he hecho con todo lo demás con lo cual map1.h para poder utilizarlo y tiles.h para poder utilizarlo ya puedo pintar baldosas y ya puedo pintar mapas ¿cómo se hace esto de pintar el mapa? pues se hace con esto que veis aquí aquí tengo una función para dibujar el mapa y aquí lo que tengo es simplemente el establecimiento del mapa lo voy a hacer en directo para que lo veáis mi mapa es un puntero ¿vale? que simplemente voy a inicializar aquí antes del prota mapa gmap1 que es el que he convertido que veréis que está aquí ¿vale? gmap1 este es el que voy a pintar el que acabo de convertir con lo cual mi mapa es este a continuación tengo una función que sirve para decirle que conjunto de tiles voy a utilizar habéis visto que antes he convertido y le he dicho tileset me ha generado el fichero que tenéis aquí ¿vale? esto de aquí aquí tengo el conjunto de tiles que voy a utilizar y este conjunto de tiles es el que pongo aquí gtileset ¿vale? y a continuación cuando ya tengo establecido el mapa y los tiles simplemente dibujo el mapa me hago mi función dibujar mapa y entonces vengo aquí y dibujo esto lo típico para poder hacerlo bien sería venirse aquí ¿vale? a la ayuda venirse aquí a las funciones que se llaman easy tile maps que están aquí y decir pues aquí tengo funciones para dibujar mapas líneas demás aquí esto esta macro de aquí es la que me sirve es la que estoy utilizando ahora ¿vale? esto es ancho alto del mapa puntero a la pantalla donde lo voy a dibujar que el mapa lo voy a dibujar en una posición distinta me la voy a poner aquí el mapa lo voy a poner en la línea 68 al principio de la línea 68 de la pantalla así es que para eso como habéis visto antes está la función que me permite saber dónde está esa línea de pantalla ¿vale? línea origen mapa ahí coma 0 ¿vale? con lo cual esto que tengo aquí ya es la posición 0.68 bueno sí 0.68 de la pantalla que lo estoy poniendo al revés la i va a la segunda ¿vale? con lo cual ahí es donde dibujo el mapa en origen mapa ancho y alto del mapa pues como antes tengo aquí las constantes de ancho y alto ancho alto del mapa y puntero al tilemap que es puntero a la definición del mapa que es mapa ya está con esto ya tengo para dibujar el mapa si todo ha ido bien deberíamos de tener el mapa dibujado en pantalla y si todo ha ido mal me habré equivocado para variar en algo que he puesto vale lo que me he equivocado es que a esto le he puesto un punto y coma al final como lo uso en el medio vale 61 porque esto pasa por no utilizar la ayuda convenientemente seguro que me he equivocado en el nombre de la función ¿vale? porque tile set no es así es 2x4 porque incluye el tamaño el tamaño en bytes de los tiles que como os he dicho son 4x4 píxeles 2x4 bytes en modo 0 vale ahora si que debería compilar eso es y ahora podemos ejecutar para ver si se ven nuestros tiles llevamos 30 minutillos 35 no llega ya tenemos si todo va bien un mapa dibujado en pantalla un protagonista puesto eh magia bien tenemos un pequeño problema claro el protagonista como habéis visto en el fichero tiene un fondo negro así que al dibujar el protagonista con fondo negro encima de nuestro mapa que nos acaba de salir pues que pasa que se le ve el fondo negro esto es algo que claro no mola mucho cuando tenemos una consola por ejemplo o algunos ordenadores más modernos lo que pasa con esto es que el hardware de sprites normalmente ya pinta solo una parte del sprite pero como os he dicho antes nosotros lo que estamos haciendo es copiando datos de una zona de memoria a otra entonces si en los datos que tenemos pone color cero en un sitio al copiarlo a otro sitio estamos poniendo el color cero porque estamos copiando vale esto como se soluciona la solución para esto es esta cosita que veis aquí que se llama máscara que es esto esto es si os fijáis aquí tengo el sprite original pixel a pixel vale y esto es como otro sprite idéntico al original pero en el que solo hay dos colores color uno fuera del del sprite y color cero dentro del sprite o inverso depende de como hagamos la operación esto para que sirve esto sirve para que yo coja el fondo donde voy a colocar mi sprite y le haga una operación primero que se llama operación and y con esta mezcla de aquí el fondo se queda así y lo siguiente que hago es en lugar de copiar los datos de la posición que tenía de memoria a la pantalla no los copio sino que les hago una operación or que veis aquí del sprite original con el fondo esa operación or es como una suma vale para que os hagáis una idea esto es como una especie de resta y esto es como una especie de suma de modo que aquí lo que hago es sumar esto con esto como esto de aquí en negro es el color cero al sumar el fondo con cero se queda igual al sumar el cero que hay aquí con el personaje se queda el personaje de modo que el resultado de esta suma es el personaje transparentado pero para hacer esto si os fijáis requerimos estos otros datos de aquí que es la máscara la máscara se puede generar vale los los ficheritos habéis visto que en uno tenía puesto mask si yo le pongo mask a algo me genera esta máscara pero en vez de generarme la parte me la genera entrelazada con el sprite una columna de sprite una columna de máscara pero igualmente ocupa el doble de espacio porque tengo que tener para cada sprite su máscara eso es muchísimo espacio en memoria y en un ordenador de 64K se nos come la memoria tenemos otra solución que se llama transparencia con tabla ¿qué es eso de la tabla? la tabla es esto que veis aquí abajo es una tabla de conversión la tabla de conversión coge el sprite y convierte los datos del sprite en máscara es decir en lugar de utilizar una máscara ya hecha lo que estamos haciendo es a partir del sprite generándonos al vuelo la máscara que necesitamos eso es con esta tabla que transforma de datos en máscara de modo que yo tengo por un lado mis sprites por otro lado una única tabla para todos los sprites que me sirve para hacer esa conversión y lo que hago es convierto el sprite en máscara le aplico la operación antes y ya tengo el fondo como quería aplico el or con mi sprite y ya tengo el resultado pero esto requiere dos cosas la tabla esta tiene que estar en una zona de memoria ocupa 256 bytes y tiene que estar en una zona de memoria que se llama alineada ahora explico lo que es eso ¿cómo hacemos para tener esta tabla en nuestro juego y para utilizarla? bien para poder tener la tabla es fácil en realidad tener la tabla es esto que veis aquí arriba una orden una macro que lo que hace es crearnos esa tabla de transparencia donde nosotros le digamos así es que nos venimos para verla con más detalle la tenemos en la ayuda si consigo abrirla vale aquí en sprites tengo al final las tablas de transparencia y aquí está la macro esta de aquí que nos permite crear la tabla donde nosotros queramos así que al principio del programa en mi zona de datos yo vengo aquí y le digo créame una tabla de transparencias vale a la que voy a llamar con un nombre la voy a llamar tabla trans vale porque es tabla de transparencia aquí esto que es la dirección de memoria donde voy a poner la tabla vale tengo que poner 256 bytes en una zona de memoria yo la puedo poner donde quiera pero es importante para que la función funcione bien y de hecho vaya rápido que esté alineada eso que significa normalmente las direcciones de memoria se ponen con 4 dígitos hexadecimales se ponen con 4 dígitos hexadecimales porque las direcciones de memoria están compuestas por 2 grupos de 8 vale y 2 grupos de 8 son 4 grupos de 4 que es lo que hay aquí si si este grupo de aquí nunca cambia es decir yo tengo 256 bytes y cualquier punto de mi tabla tiene que estar en una zona en la que esto de aquí no cambie nunca ¿para qué? para que solo cambie este segundo grupo y cambiar 8 bits es más fácil que cambiar 16 de ahí que el tener la tabla en una zona de memoria alineada o lo que es lo mismo en una zona en la que esto de aquí no cambia nunca nos permite ir más rápido a la hora de pintar las transparencias por eso yo cojo una dirección en la que los dos últimos dígitos sean 0,0 porque si lo pongo en una posición 0,0 más 256 acaba en FF de modo que nunca me salgo de 0,1 y así la función que va a dibujar con transparencia va más rápido porque sabe que solo tiene que incrementar estos dos para cualquier punto de la tabla no necesita jugar con los 8 va a ser para modo 0 y el color transparente es el color 0 así que pongo eso y ya está con poner esta línea ya tengo mi tabla de transparencias ahora lo único que tengo que hacer es dibujar al protagonista pero en vez de con esta función con otra función que es la que dibuja con transparencia esa otra función que está aquí también es esta esta otra función ¿vale? que funciona prácticamente igual que la de dibujar sprite pero tiene un parámetro más y ese parámetro más es la tabla de transparencias ¿vale? yo ahora mismo le tengo que dar lo mismo el sprite la posición de memoria el ancho y el alto que ya los tengo aquí y lo único que falta es el último parámetro que es este de aquí que es la tabla de transparencias y esa la he llamado tabla trans así que la pongo aquí y ya tengo para dibujar a mi sprite con transparencia de modo que compilo si no la he liado muy parda ahora mismo mi sprite debería dibujarse con transparencia así de fácil llegamos y decimos quiero la tabla aquí dibujamelo con transparencia y ya está ya tenemos a nuestro sprite dibujadito con transparencia si no me hace algo raro me deja bien ¿vale? ahí está el sprite transparente bueno ya hemos avanzado bastante tenemos un mapa tenemos un personaje dibujado con transparencia ahora lo que toca es mover al personaje mover al personaje si os fijáis os he dibujado aquí nosotros cuando pintamos nuestro personaje la posición x y que le estamos dando es la posición de este cuadradito de aquí de la esquina superior izquierda entonces esta es la posición que calculamos con la función getScreenPointer y a partir de esta posición él coge y va copiando el sprite por filas a la memoria de pantalla ¿vale? aquí tenemos el alto y el ancho del sprite entonces para mover al personaje lo único que tenemos es que hacer es incrementar la coordenada x o decrementar la coordenada x si queremos moverlo en horizontal con lo cual nos hacemos dos funciones para mover izquierda y mover derecha pero claro lo tenemos que mover cuando sea el usuario el que lo diga entonces para que podamos controlar cuando lo ha dicho el usuario tenemos una función que escanea el teclado para ver que teclas están pulsadas y cuáles no y luego aquí funciones que nos permiten preguntar ¿está pulsada esta tecla? ¿está pulsada esta otra? así que de modo que si está pulsado el cursor por ejemplo que tenemos aquí llamaremos a mover izquierda o mover derecha vamos a hacerlo ¿vale? vamos a hacer una función aquí una función comprobar teclado hay varios tipos de comprobación de teclado no voy a entrar en detalle ¿vale? pero unos son más rápidos que otros en función de cómo los utilicemos esto que pongo aquí sirve para optimizar compruebo primero si hay alguna tecla pulsada y si hay alguna ya iré preguntando a ver cuál es la que está pulsada si no hay ninguna pues directamente no hago nada y entonces ahora pregunto si está pulsada la tecla del cursor a la izquierda por ejemplo y pregunto si está pulsada la tecla del cursor a la derecha si está la del cursor a la izquierda mover izquierda y si no mover derecha lo voy a poner con el se para que se pulse uno u otro no los dos y ahora tengo mis dos funciones mover izquierda y mover derecha mover izquierda hemos dicho que mover a la izquierda es prota x menos menos pero claro tenemos que tener cuidado porque si me paso del principio de la pantalla lo moveré hacia afuera así es que antes tendré que decir vale lo muevo pero solo si la x es mayor que cero es decir si no estoy en el borde de la pantalla vale y lo mismo con mover derecha aunque ahora para mover derecha tendré que comprobar que si es menor que el límite derecho pero el límite derecho cuanto es el límite derecho lo voy a calcular aquí el ancho de la pantalla como hemos visto antes es 160 bytes o 160 píxeles que son 80 bytes vale el límite derecho será el ancho de la pantalla menos el ancho de mi sprite vale con lo cual ancho pantalla menos g hero 00 ancho ahí lo tenemos con lo cual ya tengo el límite derecho mientras no llegue al límite derecho puedo sumar uno bien ahora me falta una cosa mi personaje cada vez que lo mueva lo tendré que volver a dibujar pero claro yo puedo hacer cosas como esto que es aquí en el bucle principal es decir comprobar el teclado y dibujar prota vale de modo que cada vez que lo mueva lo voy a estar dibujando pero esto en un ordenador antiguo es algo muy peliagudo porque dibujar un sprite como habéis visto es copiar un saco de datos a memoria y eso es muy lento de modo que dibujarlo todo el rato es tontería por ejemplo si no se ha movido ¿por qué voy a volver a copiarlo ahí otra vez? tengo que tener algo que me permita saber cuando el protagonista se ha movido de modo que aquí pongo una variable mover que me va a servir para saber cuando el personaje se ha movido me pondré aquí dos de fines para decir si es uno y no es cero para que quede bonito y entonces ahora pongo prota.mover no y lo que voy a hacer es que cuando lo mueva cuando lo actualice haré un prota.mover sí ¿vale? y así aquí ahora lo que puedo hacer es esto if prota.mover ¿vale? es decir si hay que mover al protagonista lo que hago es dibujarlo y poner prota.mover no porque ya lo he movido y entonces la siguiente vez que se ponga que sí lo dibujo de modo que solo lo dibujo cuando cambie de posición bien no sé si habré metido la pata en algo que seguro que sí para variar el punto y coma de arriba vale perfecto muy bien veo que estáis atentos estáis a todo vamos a ver ¿qué va a pasar ahora? ¿funcionará la magia? ¿explotará todo? ya os aviso que a veces cuando uno programa en estas máquinas si comete un error lo que pasa automáticamente es que todo explota literalmente bien voy a pulsar hacia un lado a ver y sí se mueve va un poquito rapidito como podéis comprobar vale el rastro hasta queda bien y todo podemos hacer algún juego en el que el rastro ese funcione pero bien ¿qué es lo que está pasando ahora? evidentemente como hemos dicho pintar al protagonista en pantalla es copiar datos a la memoria de vídeo pero esos datos se quedan ahí mientras no los cambiemos de modo que si lo que queremos es que el protagonista cambie de sitio lo que hay que hacer es borrarlo donde estaba y pintarlo en su nuevo sitio pero borrar no es llenar de ceros borrar si os fijáis como tenemos un mapa de tiles lo que consiste es en saber dónde está y redibujar uno a uno todos esos tiles que hay debajo del protagonista de modo que lo que tenemos que hacer es calcular dónde está el protagonista y redibujar ese cacho hay una función que nos permite redibujar precisamente cachos del tilemap para poder hacer esto pero nosotros le tenemos que dar las coordenadas no del personaje sino las coordenadas del tilemap quiero que me cambies aquí el personaje está en la posición 20-100 pero las coordenadas realmente son el tile número 10 en la X y el tile número 8 en la Y ¿vale? entonces hay que decir quiero en el tile 10 y el tile 8 que me dibujes un cuadrado de 4 por 7 para borrar el personaje ¿cómo hacemos ese cálculo? tenemos que tener en cuenta que el personaje que lo tenéis aquí puede ocuparnos en pantalla o bien 4 o bien 5 tiles de ancho ¿por qué? pero el personaje si lo dibujamos justamente en la primera esquinita de un tile nos ocupará 4 pero si lo dibujamos en el segundo byte que es este de aquí habrá un pixel del personaje en el siguiente tile de modo que ocupará 4 o 5 en función de si lo estamos pintando alineado con los tiles o movido un pelín lo mismo pasa en el eje Y si lo pintamos justo en la esquinita está alineado si lo pintamos un poquito más abajo está tocando el siguiente tile de modo que hay que dibujar 4 o 5 o 7 u 8 entonces este cálculo de aquí sirve para pintar eso exactamente 4 o 5 en función de si el personaje está o no así que vamos a hacer la función void esto es borrar prota y borrar prota es hacer ese cálculo de ancho de ancho y alto vale si la X del personaje es impar que es esto que pone aquí tendremos que sumar 1 a 4 que es el mínimo que tenemos que pintar y lo mismo hacemos con la otra parte que es de alto ocupa 7 pero si está en 1 en la posición 1, 2 o 3 eso lo vamos a hacer así en ese caso sumamos 1 y si no 0 vale como os he dicho no voy a explicar esto eso ya lo podéis repasar vosotros en casa voy a cogerme la función para poder redibujar el cachito vale que es esta de aquí dibujar una caja de tiles dibujo una caja de tiles tile boss 2 por 8 posición X y posición Y aquí viene el problema el prota en que posición está si os fijáis cada tile ocupa 4 píxeles lo que es lo mismo 2 bytes si yo tengo la posición de mi personaje si lo divido entre 2 se el tile en el que está vale con lo cual divido entre 2 lo mismo pasa con la Y pero pero ojo con la Y si las Ys empezaran en 0 pero las Ys no empiezan en 0 porque yo lo estoy pintando en la Y68 entonces para que empiecen en 0 le quito esos 68 y divido en la Y como habéis visto en la Y hay 4 filas en lugar de 2 con lo cual divido por 4 con eso ya tengo la coordenada aquí ancho y alto que los acabo de calcular de la caja que tengo que redibujar el ancho el ancho del mapa que es map 1 punto ancho y me falta poner el puntero al tilemap que es gmap bueno en este caso es mapa que es el que estaré dibujando en cada momento vale con esto tengo que poder borrar al prota y cada vez que yo vaya a pintar en pantalla tendré que hacer borrar al prota y volver a ponerlo con lo cual me voy a hacer otra función redibujar prota que lo que hace es primero borrar al prota después dibujar al prota y ojo claro aquí tenemos un problema borrar al prota hay que borrarlo en la posición que ocupaba antes y redibujarlo en la posición nueva de modo que necesitamos dos posiciones la posición previa y la llamaremos px y py y la posición actual y cada vez que lo dibujemos o sea borrarlo y redibujarlo tendremos que hacer que la posición nueva ahora ya la posición previa ya es igual a la nueva para que se mantengan actualizadas vale ahora la posición previa que al principio serán iguales vale y como solo actualizamos la posición nueva la x y la y la px py permanece donde está nos permiten borrar al prota entonces en mi borrado que es el que tengo aquí en vez de usar x y usaré px py y aquí nadie me había dicho nada que ahí lo hay vale bien si no me he equivocado mucho que es muy posible bueno algo aquí he metido yo la pata ancho alto ¿dónde aquí? si es ancho es correcto pero aún así que tufío ¿por qué? algo he metido yo la pata ancho alto ¿por qué tufío? ¿cuál parámetro me he dejado? x y ancho alto ah vale me falta el puntero a memoria de vídeo claro que iba antes esto es ahí que esto es el que me lo he calculado antes origen mapa ya está calculado ¿vale? ahí es donde empieza la memoria de vídeo la posición donde empieza mi mapa sobre el tiempo veremos si no explota todo pues claro efectivamente hay un fallo y es que en vez de llamar a dibujar prota tendré que llamar a redibujar prota en el principal aquí llamo a dibujar redibujar te preocupes que con esto termino estamos ya en tiempo de descuento lo sé ahora tenemos el prota moviéndose bien aquí tenía preparadas unas cuantas cosas más como explicaros ahora por qué parpadea cómo corregirlo y añadir música que eran los dos pasos que yo tenía calculado llegar no me ha dado tiempo a llegar hasta ahí vale de todas formas para que veáis cómo queda esto si terminamos todos los pasos tengo aquí una versión en la que ya están puestos todos los pasos el siguiente que me faltaba era añadir música controlar eso y hacer las animaciones lástima no me ha dado tiempo a hacerlo en una hora tendremos que hacer el taller en hora y media como este ordenador el pobre es mayor aunque veáis que arrancaré un poco es por culpa del PC que no da de sí con estas cosas es que emula una otra bien día comprenderlo bueno ahí lo tenemos gracias 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 a ti Fran por esta presentación tan brillante espero que como has dicho tú eso lo dices porque el color de fondo es blanco seguramente espero pues como has dicho tú que es casi imposible que se nos haya quedado esto pero por lo menos que haya sembrado un pequeño germen algún grupo de alumnos que potencialmente acabaran la carrera en breve para que se atrevan para que se atrevan en el CPC retro por supuesto bien turno de preguntas alguien se atreve estamos ante toda una eminencia así que no cortamos estás hablando hablando de alguien de ahí ¿no? ¿por qué? esto ahora ya espera espera si no no lo lleno casi no eso ahora tengo mi mi Amstrad CPC ahí en el museo en vivo y como me lo pongo en una como se lo meto al CPC ¿cómo le metes el juego que ya has hecho al Amstrad? en uno de verdad hay varias formas ¿vale? ahora por ejemplo puedes tener un emulador de disco la Gotek por ejemplo si tú conectas una Gotek a un CPC que tengas puedes coger el DSK ¿vale? que se ha generado ahí y con una herramienta que los convierte a HFE que es gratuita y te la puedes bajar lo conviertes lo metes ahí y lo cargas directamente en tu ordenador otra opción es que cojas el archivo CDT que es el de cinta y con otra herramienta que hay que se llama CDT2WOF lo conviertes lo reproduces desde tu móvil a una unidad de estas un adaptador de casete para el casete que teníamos todos bueno que teníamos todos ha pasado ya de que se tenían los coches ¿vale? metían la casete ¿no? bueno pues con eso puedes meter el audio generado a partir del CDT y cargarlo ahí son las dos opciones más comunes hay más pero bueno esas son las más comunes si has encontrado eso imagino que lo habrás hecho se ejecutan bien si y el esto genera código ensamblador o genera basic o el a ver está programando en C todas las funciones de cpc telera están programadas directamente en ensamblador de modo que todo lo que estás utilizando es ensamblador y tú programas en C el compilador te genera ensamblador a partir de tu C pero puedes programar en ensamblador si quieres es decir yo he programado aquí en C porque es la forma de explicar y tal pero hay ejemplos hechos en ensamblador directamente que con la misma cpc telera cualquier archivo .c o .s que le metas en la carpeta de fuentes te lo compila si le metes un .s escribes ensamblador y compilas de hecho es más en muchos ejemplos uso una mezcla de C y ensamblador porque tú haces un juego entero en ensamblador por ejemplo los gráficos aunque se conviertan a C como son datos cuando eso se compila solo son números da igual que esté en C que que esté en ensamblador con lo cual yo muchas veces utilizo una mezcla el conversor genera .c y .h y luego el compilador cuando compilas eso lo convierte en datos con lo cual yo programo en ensamblador y utilizo los datos aunque estén en C da igual puedes programar en ambas cosas muy bien muchas gracias por aportar un dato más esa pregunta casi que me la sabía yo puedes coger el DSK y lo puedes volcar a disco directamente con un programa simplemente necesitas tener una disquetera en SPC y lo más habitual es que tengas una disquetera de 3,5 y entonces luego la disquetera de 3,5 resulta más o menos fácil adaptarla a un 6128 y entonces luego simplemente con un copión podrías hacer la copia de 3,5 a 3 por ejemplo también hay otra opción más que hay verás un vídeo que hay en Youtube en el que puedes pasar con un hardware que hay especial puedes pasar vía Bluetooth juegos o lo que quieras directamente desde un PC a un CPC puedes crear un snapshot por ejemplo con el DSK creas un snapshot en el WinAPE lo guardas y lo pasas directamente a la memoria del CPC al vuelo por Bluetooth y funciona necesitas tener el hardware también como todo lo demás pero se puede hacer también eso sí que me sorprende yo pensaba que lo del Bluetooth era solo para pasar audio no ¿tienes por allí una alguna pregunta más? al fondo en la esquina ahí, ahí bravo, bravo muy bien bravo eso lo aplaudo yo buenas sosos en CPC ¿hay alguna manera de decir que te genere el código de 464 o 6128 o solo es por tamaño de el programador el código no cambia en un 464 o en un 6128 el procesador por los límites de memoria y tal el código no cambia es decir el código en sí mismo es igual porque es código Z80 lo único que te cambia en un 6128 o en un 464 es el hecho de que tienes bancos de memoria que en uno no están el programador es el que tiene que fijarse o tener cuidado para que las dos cosas que te cambian en un 6128 es que tienes unos bancos de memoria adicionales que no tienes en el 464 pero se usan igual en los dos es decir si tú en un 464 le añades una expansión de 64K funcionan igual que los otros 64K adicionales de un 6128 la otra cosa que te cambia es el código del firmware el firmware del 6128 es distinto del del 464 pero como has visto lo primero que hacemos aquí es deshabilitarlo con lo cual depende de ti mismo el código funciona igual exactamente igual en un 464 y en un 6128 vale gracias una última pregunta bien pues yo creo que todos estamos ya con un poco de hambre así que agradecer a Fran su visita y esperamos que esto sea el inicio de una bonita relación entre Nicante y Valencia seguro que sí a mí ya me han me han comentado también desde Castellón así que yo creo que ya tenemos toda la comunidad pero este año tienes que ser tú el que venga a hacer un gameplay en directo vale me lo apunto un aplauso gracias gracias